No hay que entrar a hablar de regulación sin hablar primero de si el pueblo español quiere o no quiere tener un nuevo rey. Ese es el elemento fundamental y para nosotros estamos en una oportunidad de oro para que se pueda promover desde la propia zarzuela y naturalmente por el gobierno una modificación de la constitución para que el pueblo español sea consultado y decida si quiere seguir manteniendo monarquía o quiere tener una república. ¿Y qué le diría a quienes temen abrir ese debate en un momento tan delicado de nuestra historia como este y con una crisis económica tan dura, tan terrible? No, es un concepto democrático, no hay nada nuevo bajo el sol en este sentido. Eso no afectaría ni alteraría a lo que son en principio desgraciadamente a la situación que tenemos pero sí introduciría un elemento democrático de primer orden en un país donde lo que se está echando en falta es democracia. Es lo que están reclamando las calles cuando está saliendo tanta gente y por tanto el primer concepto democrático es que los ciudadanos podamos decidir si tu hija, si mis hijos y los hijos de la gente de este país, de los ciudadanos de este país pues pueden optar a ser un día presidentes de la república y pueden ser elegidos por los ciudadanos. Es que es una cosa tan elemental desde el punto de vista democrático que me parece que tiene poca discusión más allá de la gente que considere que son monárquicos y que quieren que el rey sea elegido por derecho de sangre. No cabe ninguna duda es que lo que nosotros debemos analizar desde el punto de vista de los intereses nuestros como país en cuanto a la construcción del proyecto europeo. Y hasta ahora lo que Merkel ha representado para los ciudadanos españoles y para una mayoría social importante en la Unión Europea es política de recortes, es política de ajuste duro. Yo creo que lo que hay es una renuncia de la llamada socialdemocracia en la Unión Europea a postulados, yo diría, los más sociales que tiene desde el punto de vista los criterios de la socialdemocracia. Han renunciado. La construcción europea se está haciendo con los partidos conservadores pero no es menor cierto que también con el aval de los partidos llamados socialdemócratas. El problema y el drama es que la socialdemocracia está inmersa en eso. La pregunta sería al Partido Socialista, ¿ustedes apoyarían a Izquierda Unida y sus aliados para conformar un gobierno en España? Pero eso es hacer futurología, ¿no? Lo que nosotros creemos es que aquí lo que cuenta es la correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas es lo que los ciudadanos dicen cuando van a las urnas en función de cómo quieren que se apliquen las políticas futuras. Y si a las alternativas y las propuestas concretas alternativas que nosotros defendemos y que son las que se puede construir una España diferente y una España social y en una España de los banqueros y de los especuladores financieros como se está construyendo en este momento. Si a esas políticas, repito, que defendemos alternativas la gente se apunta y se apunta de una manera importante y además no solamente va a ir a atacar a cuatro años sino que se implica en la participación directa en una democracia participativa pues evidentemente será lo que configurará después las políticas que se lleven al Boletín Oficial del Estado. En Andalucía ha habido un acuerdo de gobierno pero todo el mundo sabe en Andalucía que precisamente el peso que está teniendo Izquierda Unida en el gobierno andaluz es el que está posibilitando que se lleven leyes recurridas por el gobierno central como es el caso del tema de desahucios. Miedo nos da Rajoy cada vez que habla de que vienen nuevos ajustes y nuevas reformas. Quieren deteriorar el servicio público de pensiones para que los ciudadanos nos vayamos a buscar un fondo privado de pensiones. Quieren imponer la omertá, la ley del silencio. ¿A qué tienen miedo? ¿Al debate? Hemos ido a por, en el caso, a presentarla frente a cascos porque además el secretario general del partido fue tesorero entre el periodo 90 y 93 por tanto tiene una implicación directa y en el caso de Aceves que también se movieron cantidades importantes en los papeles de Bárcenas en ese periodo de tiempo. No queremos errar el tiro, digo el tiro democrático en este caso concreto en lo que tiene que ver con la ampliación de querella pero es por destrucción de pruebas por lo que la vamos a volver a presentar en este sentido seguramente que en breves semanas. La misma vara de medir. Mientras que allí se hace la comisión de investigación aquí no se ha echado para atrás el Partido Popular la comisión de investigación que hemos pedido nada menos que para investigar el fiasco que ha llevado este país al desastre durante todo el proceso de la burbuja inmobiliaria y las comisiones de investigación que le hemos pedido para investigar la financiación ilegal de los partidos políticos y nos la están echando para atrás y nosotros en el caso de Andalucía o en cualquier otro caso seguiremos defendiendo la misma máxima. Caiga quien caiga me he quedado estupefacto ¿no? porque de verdad en un país donde aprueba el gobierno que si inviertes 500.000 euros en vivienda te dan el permiso de residencia y eres residente español que a una persona que ha estado colaborando en este caso como traductor con las fuerzas armadas españolas que se juega la vida y lo saben y que si le dejan en Afganistán en este caso además del chantaje que suponga un contrato a cambio de le dejan en Afganistán saben que es un objetivo clarísimo de los talibanes porque por cierto habrá que hacer un día el balance de ver cuántos más derechos humanos hay hoy en Afganistán que había cuando llegaron las tropas americanas y después las nuestras allí a salvar a los ciudadanos y ciudadanas en Afganistán pero bueno esto es incalificable yo espero que se corrija este tema y espero además que esta persona si quiere estar aquí en nuestro país me parece que tiene méritos más que aquellos que pueden invertir 500.000 euros para tener una vivienda del permiso de residencia para que esté aquí pero en todo caso el asilo a una persona que repito además de colaborar con nosotros y por colaborar con nuestras fuerzas hoy está en el punto de mira de los talibanes me parece que sería un asesinato directo y lo digo así el dejarle a su suerte en Afganistán y no la de cobertura por parte de nuestro país ¡Gracias!